Bienvenidos al Comité de Adquisiciones del 10 de diciembre del 2019, lista de referencia y verificación de codos, aprobación del orden del día, lectura del acta de la reunión anterior, autorización de la edición presentada en esta reunión, punto número 25, junta aclaratoria de las licitaciones a ADQ-LPL-024-2019 para el servicio de consultoría para la elaboración del plan de movilidad en su primera etapa para el municipio de Departamento de Morelos, Tadisco. B. Adquisición ADQ-LPL-025-2019 correspondiente al servicio de consultoría para la elaboración del acta de riesgo en su primera etapa para el municipio de Departamento de Morelos, Tadisco. C. ADQ-LPL-026-2019 correspondiente a la adquisición de dos compasadores de basura para el municipio de Departamento de Morelos, Tadisco. Seis puntos varios y siete clausura. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Lista de asistencia y verificación del coro. 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 electrónico, que fue conformidad lo señaló en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria, inciso F, únicamente se respondieron las preguntas que se recibieron físicamente en formato en el anexo número 2, establecido en la presente convocatoria o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el área técnica, será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas por motivos, también se le concedió el uso de la voz, ha licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planación, quien respondió a las siguientes preguntas recibidas, se informan los presentes que no hay proveedores presentes por parte de las que llegaron de torreo electrónico por parte de Juan Pablo Valdés Gamboa, pregunta número 1, se puede presentar la propuesta económica exponiendo el costo global o total del estudio o el municipio solicitará que se desglose un costo unitario por cada uno de los temas del índice insertado en el anexo 1 de las bases, la respuesta, que sea desglosado por costo unitario únicamente la primera etapa, la pregunta número 2, es indispensable que los participantes en las administraciones estén inscritos en el paradón de corredores del municipio de San Fernando Moreno, Jalisco, la respuesta es no, pero en caso de resultar ganador deberá inscribirse como lo marque el reglamento de adquisiciones, la pregunta número 3, existen requisitos o especificaciones en cuanto a los productos físicos entregables, planos, mapas, encuadernados, etc. en su caso le otorgarán términos de referencia, la respuesta es no, esas especificaciones quedarán plasmadas en el contrato. Y por parte del proveedor Jesús Medina Rodríguez, la pregunta número 1, para la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas pueden ir representantes legales a entregar mi propuesta, ya me encuentro dado de alta ante la oficina de proveeduría, la respuesta es sí, identificando plenamente con una carta poder. La pregunta número 2, ¿se encuentra con algún tipo de información o estudio previo al plan de movilidad? La respuesta es, no hay ningún estudio previo. La pregunta número 3, ¿se otorgarán términos de referencia para el plan de movilidad o de qué manera se prevé el diseño de documentos y mapas? La respuesta es, no, esas especificaciones quedarán plasmadas en el contrato. Se recibieron preguntas por parte de la empresa Geocima Consultores Ambientales y Servicios Técnicos, el día 9 de diciembre de la presente anualidad a las 13 horas con 2 minutos. Se desechan dichas preguntas en virtud de que no cumple con lo señalado por el artículo 73, fracción tercera de la ley de compras en la que nació en las contracciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios en las que señale que la solitud de aclaración podrá enviarse o entregarse, ya sea electrónicamente en los correos que por ese efecto queden establecidos en la convocatoria más tarde, 72 horas antes de la fecha y ahora son 24 horas. Fecha hora que se haya realizado la junta declaratoria excepto en los procedimientos acortados en cuyo caso será de 24 horas antes de la celebración del junta. Son 24 horas. Siendo las 9.15 horas del día 10 de diciembre del 2019 se dio oportunidad la junta declaratoria cumpliendo con lo estructurado en la calendaración de la Administración Pública Local adecun diagonal LPL diagonal 024 diagonal 2019 invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 17 de diciembre del año inculso en punto de las 9 horas en las instalaciones de la sala de compras ubicadas en la avenida Matamoros número 814 local número 7 Colonia Centro en Tepatlán de Morelos Jalisco. ¿Alguna duda? No, no, no. Perfecto, entonces procede a la firma de la... Gracias. 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 Gracias.